América ha hecho 29 puntos, creo que no lo habíamos hecho antes y ya prácticamente estamos clasificados, hoy estamos a 10 puntos del octavo, nos da mucha tranquilidad. Diferente cuando los equipos le vienen a proponer América, porque el equipo no se vino a encerrar, el equipo no se vino a encerrar, ellos de pronto ya nos habían compartido dos goles el partido pasado, el partido de la Copa y por eso se tomaron mucha más confianza y eso creo que le brindó a América la posibilidad de poder salir. América tenía que venir a ratificar porque íbamos a hacer 29 puntos y creo que los muchachos lo han hecho de esta manera. América siempre va a salir a mudar, siempre va a salir a proponer. Mientras que el rival se lo permita, creo que América va a desarrollar el fútbol que tiene. Muchas veces con los mismos jugadores en la misma cancha y en la misma condición se ha hecho difícil, se ha hecho difícil poderlo lograr, pero que sí les quede muy claro que América siempre va a salir a jugar al fútbol, a proponer, a querer hacer goles, a querer gustar y para eso estamos nosotros, siempre para apoyar y recuperar a este grupo de jugadores. La consigna de nosotros de sumar, hemos cumplido prácticamente el primer objetivo de llegar a los cuadrangulares, con la que podemos estar tranquilos pensando en ello.